Ecuador está en el momento que más ha exportado jugadores en su historia Opción 1 sí, opción 2 no Hace pocos días Luis Fernando Suárez, técnico en sí, de la selección de Costa Rica En su conferencia de prensa luego de la victoria de Ecuador Dijo que era notoria la superación del fútbol ecuatoriano Nítida, cuando él estuvo acá dijo que tenía dos o tres jugadores afuera Y ojo que Suárez en el Mundial es el que mejor campaña ha hecho en la historia nuestra Pero él dice, se nota muchísimo la evolución del fútbol ecuatoriano La cantidad de jugadores internacionales afuera y jóvenes Que le dan una potencia futbolística en la parte física Punen sus detalles técnicos y es otro nivel del fútbol ecuatoriano No hay ninguna duda, por eso varias veces nosotros aquí estamos especulando Planteando si somos hoy la tercera potencia del continente Unos dicen sí, otros dicen no, en fin Bueno compañero, don Carlos, ¿es el mejor momento para exportar jugadores ¿Es el que tenemos hoy en el fútbol ecuatoriano? Sin duda, yo creo que no hay debate alguno O resistencia histórica para negar que este es el momento en que comenzamos a En el buen sentido de la palabra que voy a decir Proliferar de la manera que estamos haciendo que jugadores vayan al exterior El mundo cambió en muchos aspectos El mundo del fútbol Al haberse globalizado ¿Sabes a qué obedece todo? Porque no solo es un componente exclusivamente porque cambió Hay que decir cuáles son los factores que incidieron para tal cambio Sin duda la globalización Sin duda la mejoría del fútbol ecuatoriano De que comenzaron a haber jugadores que fueron nuestro portaestandarte De que hubieron figuras que poco a poco fueron emigrando Y fueron sentando bases para que se puedan abrir puertas para otros jugadores Pasa también por un tema geopolítico, de políticas sociales internas Ya sea de un parlamento europeo, por ejemplo En el que la posibilidad de que como comunitario puedas jugar Hizo posible de que comience a haber una migración de jugadores Y que se mire en otros mundos Pongo el ejemplo, por ejemplo Porque yo estoy convencido de que muchos jugadores inclusive Se los contrata Por el hecho de que Puedan ser para acaparar La atención de cierto sector o región Que es los Navas y el Real Madrid Buen arqueros Tremendo arqueros Pero pueden haber mejores arqueros Y sin embargo dijeron Bueno, vamos a entrenar uno de Costa Rica Y poco a poco Y eso está bien Es parte del mercadeo del fútbol Entonces, sin duda Estamos viviendo Un gran momento ¿No? Del cual nos está sirviendo Ojo, yo también en esto Lo incluyo a Liga Y al Independiente Concreto, diputado Liga e Independiente son Por sus sucesos Clave también En este engrandecimiento Del futbolista ecuatoriano Así que Eso para ser una idea Así que Sin duda Este es el mejor momento Pese A que le duele Le fastidia El señor Uyaziz Gracias ¿Cuál es su respuesta? Sí, yo creo que también Es el mejor momento Por cantidad Y calidad ¿No? Porque antes Nos gustaba exportar Por ejemplo Casos como el de Braña Cabezas Nepito Biliarse Tien Angulo Arturo Mina Kunti Caicedo Entre otros nombres ¿No? Pero Duraban 6 meses A lo mucho un año Y volvían al fútbol ecuatoriano Hoy Antes de 10 ecuatorianos Uno A duras penas Se lograba consolidar En el exterior Hoy ya estamos hablando De que Están en las grandes ligas Moisés Caicedo Pierin Capié Pierin Estupiñán Hay una mejor referencia Más profesionalismo A lo mejor Se nota más compromiso Para con sus clubes Se han revalorizado Hoy Moisés Caicedo Según Transfer Market Es más caro que Neymar Por ejemplo Pero Pero lo que quiero llegar Es que Yo sí creo que estamos Viendo el mejor momento Por calidad Y por cantidad Y bueno Esperemos que sigamos Sigamos con esto ¿No? Porque se siguen sumando ecuatorianos Lo de William Pacho A la Bundesliga De Bélgica A la Bundesliga También creo que es un salto Importantísimo Así que Sin lugar a dudas Creo que estamos viviendo El mejor momento De nuestra historia En relación A la exportación De jugadores al exterior Ahí sí le pareció bien El tiempo Señor Nia Sí Por qué Como concreto Yo creo que no Yo creo que no Empezó en Contreras Este señor No dice por ser Contreras Nada más Yo creo que no Yo creo que no es el momento Creo que estamos Estamos arrancando Estamos apenas iniciando Todavía no veo Un jugador En uno de los equipos Más importantes del mundo No lo veo Quizás Moisés Caicedo En el Chelsea Muchos dirán No pero esa no es la pregunta Estamos hablando de la cantidad Yo creo que apenas Estamos iniciando Pero sí estamos por vivir Por eso mi respuesta Es sí o no Ni de alternativas no Porque todavía no estamos Estamos cerca Ojalá haya alguien Que lo entienda Al señor Villacín Sí No Pero Es mucho hermoso Lo que va a tener Este señor O sea Estamos hablando Del presente En relación al pasado Evidentemente Este es el mejor momento A lo mejor En el futuro Será el mejor momento Estamos hablando Del presente Quizás esta semana No La próxima Queda Talín Quizás la próxima El problema es Probablemente El sonido principal Respuesta concreta Que nos vamos a la pausa Correcto También es el mejor momento Yo creo que es el mejor momento Estamos recordando Jugadores jóvenes Más cantidad de jugadores Con mayor valor Hay mayor profesionalismo Y se está trabajando Mejor En el futuro Concretamente Independiente De Bahía Sobre todo Es el mejor momento Bien Y para irnos A la pausa Para solventar Un tema De sonido Mire El fútbol ecuatoriano En realidad Tiene una catapulta Con lo de Dusan Que a propósito Ya salió De la parte Complicada De su salud Ya está Recuperado Y esto es una muy buena noticia Lo de Dusan Draskovich A partir de allí Empezaron a A tener un poco más De claridad Nuestros Dirigentes Para formar Las escuelas Buscar El talento joven Y desde pequeñitos Empezarlos a formar Yo no me olvido De Marco Zambrano Uno de los mejores Scouting Que tiene el fútbol ecuatoriano Quizás Con algunos problemas A la hora De De Definitar las transferencias De los jugadores Puede ser No estoy evaluando eso Y hoy no quiero evaluar eso Quiero evaluarlo Con su capacidad De scouting Por ejemplo Que ha sido probablemente El que más jugadores Ha logrado Catapultar Al fútbol Profesional En el Valorpie Nacional Marco Zambrano No me olvido de él Las escuelas Diferentes Varias Porque casi todos Nos quedamos con lo último De Independiente El Valle Y lo que está haciendo Independiente Es quizás un poco Cosechar lo que varios Ya sembraron antes Con prolijidad Con calidad Con talento Es cierto Pero No es el equipo Que sembró Hubo siembras anteriores Pero es bueno El proceso El método Independiente Por hoy puede ser El que más prevalece Pero sí Y además es el mejor momento Yo no tengo idea Porque no soy adivino Si tendremos En 10 años En 15 En 20 mejores momentos No lo sé Y no es la pregunta La pregunta es hoy Y no hay una manera De decir que no es El mejor momento hoy De la migración De futbolistas De gran nivel nuestros A diferentes países Del mundo Y de Europa Concretamente